Y vamos a cerrar con un muy buen aviso de Rexona, que realmente me hizo apenas, es una superproducción, creo que está hecha por Ponce, Ponce Buenos Aires, que tiene parte de la cuenta tanto de Rexona, en este aviso, el claim de este aviso, o la importancia de este aviso, está dada por cómo resaltan la importancia de los pies, cómo el ser humano se ha olvidado de los pies, y cuán importantes son. Pero qué análisis que hay en función de la funcionalidad de los pies en distintas situaciones. Me hizo acordar algún aviso que vimos hace mucho tiempo, un aviso en el interior, que era de los dedos pulgares, que hacían como una rebelión de los dedos pulgares, ¿se acuerdan? Un aviso de unos dos o tres o cuatro años atrás, pero en aquel caso era que realzaba la importancia del dedo pulgar y hacía una rebelión de los dedos pulgares. En este caso en particular hay una explicación, apoyada por las imágenes, de la importancia de los pies en nuestra vida, y de la poca importancia que le damos nosotros, ¿no? Es decir, de lo realmente importantes que son en el desarrollo de nuestra vida y lo poco que nosotros le... Y cómo participan de hechos fundamentales de la vida. Que nos lleva a pensar también en que uno, que habitualmente no le da, no lo tiene en cuenta a los pies, cuando a lo mejor tiene alguna afección en algún pie, alguna lastimadura o algo, ahí recién toma conciencia de lo importante que es el pie y de cómo uno... Exactamente. Se vale, obviamente, para esta obviedad que es la importancia de los pies, lo que nosotros, como siempre decimos, lo que ocurre naturalmente uno no lo valora. Pero en este caso está muy bien tomado el ejemplo, ¿no? Y lo bueno que tiene es que no hay lugares comunes. Es siempre una mirada muy elaborada, ¿sí? Desde la conceptualización del pie, de la reivindicación del pie y el por qué. No es algo caprichoso, es decir, hay que reivindicar el pie poniéndole rexona y tratándolo bárbaro. Y muy bueno el cierre. Exacto. Es decir, la primera imagen vemos con un atleta, ¿no? Los pies de un atleta. Corriendo sobre el asfalto, los pies de un atleta. Corriendo. Va con la custodia de dos policías, ¿no? Esas típicas maratones, rompe la cinta de llegada, dice 1979, ¿no? Y siempre cuando se va colgando su medalla, algo que se ve que es antiguo, porque el televisor es antiguo, el teléfono que está al lado es antiguo, siempre el locutor haciendo referencia a la poca importancia que se le dan. Claro, porque encima cuando lo enfocan, obviamente, nace en un plano americano porque se está colocando la medalla de oro, no le van a mostrar los pies, pero él ganó esa medalla por sus pies. Por sus pies. Una bailarina, este tipo clásica, parada en la punta de sus pies, haciendo la típica vuelta, ¿no? También, pero cuando se hace famosa, lo que pone en las baldosas son las manos. No los pies. No, ¿no? De ahí vamos a, también dice, hace referencia al locutor acá, los pies que te sacan de los lugares que no te gustan. Una situación común, mucho frío, nieve y un muchacho caminando a la noche yéndose a un lugar abrigadito hasta que llega. Pero cuando llega, ¿qué es lo que hace? Se calienta las manos. Se calienta las manos y lo que lo sacaron del lugar fueron los pies, ¿no? Está hablado del pie, pero no desde el pie, sino desde un locutor, ¿no? Que podría ser que está personificado el pie. En otro caso en particular, se ve a una chica subida a subir esos tacos como... Los estiletos, sí. Con lo que le cuesta caminar con esos zapatos y lo que le perjudica a esos pies, ella se ve en el espejo. Y lo que ella se mira en el espejo es la cola, no los pies. Exacto. La cola que le hace... La pollera. Con el sufrimiento de los pies. Totalmente. Porque esa cola, sin esos tacos, no sería real. Otro que está con su pie haciendo el típico pateador de una moto grande, pero ¿qué le da valor el motoqueo? Al casco. Al casco y a su pelo. Exactamente. No a los pies. Acá vemos como una plaza mayor, y acá habla de la mamá. La mamá caminando a full, llevando al nene al jardín. Al jardín, al colegio, y muestra el dibujo de la mamá, que el nene dibuja a su mamá, con un montón de cosas, pero sin pie. Todos los detalles, pero sin pie. Exacto. Que ni siquiera la mamá... Y después pasamos acá a una imagen fuerte, que es una imagen de guerra. Bélica. Bélica, ¿no? Donde se ve corriendo a los soldados, y la importancia de los pies en poder cambiarse de lugar, pero cuando se ve el busto de ese soldado... Desconocido, famoso... Los pies no están. No están. Es el clásico busto, por eso. Exacto. Entonces ahí hay una reivindicación, se ponen las manos en esa típica forma ahora como de corazón, como de capullo. De juntar agüita, eso, capullo. Y en el medio hay un piecito de bebé. Precioso. Sí, y ahí sí, en el final del aviso aparece rexona deficien, y poniéndose en los pies, y que en realidad se le haga honor a un lugar del cuerpo que transpira cuatro veces más que las axilas, y que le damos tan poca importancia, ¿no? La protección que ya conoces, también para tus pies, refiriéndose a rexona, incursionando en un nicho que, si bien hace rato que está rexona, no es la marca líder, ¿no? No, no, no. En polvo péndico, como lo llaman. Exactamente. Así que, no sé, si quiere, vamos al aviso, si terminamos, que tenemos algo más para comentar. Pero, muy buen aviso, muy buen aviso de rexona para pies hechos por Ponce. Adelante. Hablemos de los pies. Son la parte del cuerpo que más se mueve, que más se esfuerza, pero también la menos reconocida. Por más talentosos que sean, la fama será para otros. Ellos son los que te sacan de un lugar en el que no querés estar. Sin embargo, no hay recompensa para los pies. Soportan de todo para que otros se luzcan. Y trabajan, y trabajan, pero no. Como los pies de una madre, que no paran nunca, pero aún así no son ni tenidos en cuenta. Y aunque cada paso que dan tiene el poder de cambiar la historia, ellos nunca se llevan la gloria. Por eso creemos que es hora de reivindicarlos, de mantener frescos y secos a quienes transpiran cuatro veces más que las axilas. Rexona Efficient. La protección que ya conoces, también para tus pies. Yo creo que es hora deaporeccioso. Chao. Chao. Chao.